¡No! ¡No es nuestro apoyo para ti, Yolanda! Por favor, sí, gracias. Por nuestro cariño, chalegana. Quiero mucho. Nosotros también, Yolanda, cuídate. Gracias, Yolanda. Yolanda, vas a continuar en nuestro programa. Sí, no, 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 también la próxima semana. Ok, gracias. Gracias, Yolanda. Gracias, gracias. Gracias, Yolanda. Bye. Yolanda, me está viendo de fibrosis pulmonar, es irreversible. Gracias, Yolanda. Yolanda, que me digas que le mandes a tus seguidores, Yolanda. Yolanda, ¿me dejan salir? Hermosa, ¿cómo te recibieron ahorita, preciosa? ¿Puedes bajar un poquito tú? Tantito, Yolanda. Te estamos esperando. Por favor, mi amor. Te queremos, Yolanda. ¿Cuánto tienes de incapacidad, Yolanda? Disculpa, gracias. Tantito tu vidrio, Yolanda. Disculpa, gracias. Los quiero mucho, mucho. Gracias, Yolanda. Te mensaje mandase toda la gente que te quiere, Yolanda. Ay, yo quiero mucho, con tanto amor. Muchas gracias. Te quiero mucho, Yolanda. No llores, precioso. Te quiero mucho, no te vas a decir. Es perdón, Yolanda. Es que yo, perdón, Yolanda. Tantito, por favor, te lo pido. Todo nuestro apoyo para ti, Yolanda. Por favor, sí, gracias. Todo nuestro cariño, echa la gana. Gracias, los quiero mucho. Gracias, 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 con cuidado.